Bueno, yo os voy a dedicar esta canción con todo mi corazón. Hace mucho de nuevo que no canto, pero no importa, porque cuando se canta con el alma sale bien. Como casi todo el mundo está mucho resfriado, pero bueno. He hecho una versión, a mi manera, de un tema muy conocido, de casi los primeros que de ahorro ha sido jurado en el bloque. El flamenco se llama Gitanita y en la voy a dedicar con todo mi cariño, acompañada por el maestro José Antonio La Paz. La Paz 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 y un abrazo de canela y andar y andar de esto para que pena que pena que ese hombre que robara el libre de tu estructura y el brillo de tu mirada y tan y tan y tan de asimilina donde está tu primavera de la tierra y tu luna y tan 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Acá está la maraqueña, hay que tener el corazón. Acá está la maraqueña, en el buen meca de vos. Y sentí mucho en la tierra, igual que la siento yo. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh.